Ojalá seamos dignos de la desesperada esperanza, ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo, contra toda evidencia, que la condición humana vale la pena. Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas, porque la historia continúa más allá de nosotros y cuando ella dice adiós, está diciendo hasta luego. Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser solidario y contemporáneo de todo aquel que vive animado por la voluntad de justicia. Nazca donde nazca y viva cuando viva, porque no tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo. Desde Pinceladas de Asturias os deseo feliz Navidad y próspero Año Nuevo.